Chole mis amigos como andan? Espero que bien, bueno miren aquí traemos un video del tema de la anillada del beat, por ahí tengo otro, que ese lo anillamos conforme nos dice el manual del propietario este bueno, vamos a anillar este de otra manera diferente que es una manera en la cual me enseñó hace muchos años un maestro que es uno de esos maestros de antaño cabe mencionar que antes debemos tener bien limpia todas las cavidades del pistón el pistón tiene un punto, este punto debe estar viendo hacia la sincronización en el caso del beat, va hacia acá ya están pulidos los cilindros y bueno aquí ya tenemos los anillos estos son los anillos siempre que vamos a empezar a anillar en este caso son los originales en otras marcas no vienen exactamente igual para el carro para el vehículo vamos a empezar tomando con esta nueva técnica que les voy a enseñar tomando el punto de referencia que va viendo el pistón hacia la distribución ya que lo tenemos aquí vamos a empezar por poner los anillos primero de la tercera ranura que es el del aceite entonces yo siempre los pongo con el relieve viendo hacia la parte de arriba ok ahí quedó el relieve viendo hacia la parte de arriba vamos a poner este aquí en esta posición exactamente en medio del pistón este lo vamos a poner por acá el el inferior aquí de este lado exactamente a la mitad del pistón digamos que a las nueve en punto tomando nuestro pistón como les dije de frente viendo el punto hacia la distribución uno va a quedar a las seis el otro a las nueve y el otro lo vamos a poner a las tres en punto estos aceites no llevan ningún punto y no llevan posición entonces pueden ponerlo en cualquier posición hacia arriba o hacia abajo ahí se acomodó y ahí tenemos puestos los de la tercera ranura ahí ya quedaron instalados se me corrió lo voy a mover ahí está ahí está ahí están correctos a las seis tomando la referencia de la posición del pistón una vez más hacia la sincronización tomándolo así a las seis a las tres y a las nueve bueno a las tres y a las nueve ok sale vamos con el segundo anillo en este caso el segundo anillo en los originales trae dice top número 2 y acá trae gtp no vienen este marcados trae su posición hacia donde va y trae lo que es este el número de ranura segunda ranura vamos a instalarlo tener cuidado porque igual se nos puede romper si lo hacemos muy bruscamente bueno viendo como les comento tenemos el pistón viéndolo hacia donde va el punto que nos indica que va hacia la posición número uno acá en la biela tiene una muesca esto también nos indica que va viendo hacia el frente hacia la cadena de este lado no la traen miren aquí no la traen la biela nos indica esto que viene eso va viendo hacia el frente ok ya tomándolo así el pistón vamos a ponerlo a las 7 a las 7 en punto aquí así sesgado una diagonal a las 7 y el superior que es el último anillo que nos queda lo vamos a poner viéndolo a las 2 así esquineados esquineado acá así en diagonal a las 2 lo más lejano el uno del otro así es mis hermanos así pues así ya lo vamos a agarrar con el opresor y lo vamos a introducir en lo que es nuestro cilindro y ahí no hay ninguna forma de que quede con fuga de aceite o que vaya a fallar de compresión o de que se presente alguna situación así queda perfecto hay que ahora que ya tenemos el pistón acá yo siempre acostumo a tener un buen mazo un buen peso para que a la hora que baje el pistón este se vaya no ahí ya entró la falda y apuntarle la falda que vendría siendo esta que está aquí ya está ahí adentro si ya se encuentra más o menos en esta posición y ahora falta que baje pues la zona donde van a entrar los anillos ojo hay que tener mucho cuidado con este punto que es el siguiente tiene que estar el pistón con la biela bien alineada para que baje a fondo porque si no se va a atorar con los muñones aquí chequenle se va a atorar con los muñones y los que vamos a anillar tienen que estar en posición de este punto muerto inferior entonces vamos a poner el 1 y el 4 ahorita y luego vamos a girar el cigüeñal para que pongamos el 2 y el 3 bueno antes que nada voy a asegurarme de que esté bien mi posición el opresor voy a darle un lleguecito ahí está y ahora sí ahí debe de entrar sin ningún problema nuestro cilindro ¿no? entonces así tienen que hacerlo recuerden que tienen que poner en punto muerto inferior los que se van a meter primero y ya sea que empiecen 1 y el 4 o el 2 y el 3 dependiendo como quieran hacerlo ustedes en este caso ya empecé con el 1 y con el 4 luego giro y meto pongo en punto muerto inferior el 2 y el 3 y los meto bueno entonces como siempre esperamos que este video el 1 y el 1 Gracias.